El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, participó este viernes en la apertura oficial del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua. El evento se realizó en las instalaciones y contó con la presencia del representante de Munich International Airport, Martin Kanlan. De igual manera, se contó con la presencia del Gabinete de Gobierno e invitados especiales. Por su parte, el director de Palmerola, Airport Peter Fleming, aseguró que nunca se imaginaron llegar a tener un aeropuerto tan moderno y de primer nivel como Palmerola.